Luego de disfrutar de un puente vacacional más, descubre lo que el mundo astral tiene para ti por cortesía de Moni Vidente. En esta ocasión, la astróloga más famosa de México reveló el destino de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y trabajo. Aries intenta dejar a un lado tu orgullo, y escucha las sugerencias de tus amigos por más difícil que sea para ti, ellos solo buscan que tengas la solución a cada uno de tus conflictos. Intenta no desperdiciar esta magnífica etapa con el apoyo de la luna en cosas insignificantes como peleas y celos, disfruta al máximo esta etapa. Tauro hoy es un día en el que debes mostrar todo tu carácter, pues todo lo que hagas te saldrá de maravilla, mantén tu nivel de confianza y verás que lograrás todo lo que te propones. Después de tantos sacrificios por fin lograrás revertir un conflicto que hace tiempo frenaba tu crecimiento económico, aprovecha este periodo para firmar acuerdos. Géminis no permitas que tus pensamientos solo giren en torno a lo material, aprende a valorar mucho más el cariño que le das a los tuyos, y comprende el afecto que recibes de la gente que te quiere. Toma en cuenta que un olvido o un gasto necesario puede producirte un desajuste dentro de tu presupuesto semanal, ya detente con tus compras compulsivas. Cáncer hoy más que nunca deberás bajarle las revoluciones a tu día, pues aunque lleguen algunos inconvenientes, todo estará a tu favor. Si ya cuentes con ese dinero que estabas necesitando, será el momento ideal para cumplir con ese propósito que tenías desde principios de año. Leo aprende a entender que la libertad no siempre es peligrosa, pues en más de una ocasión puede ayudarte a liberar lo mejor de nosotros. Intenta soltarte, como sabes, hace unos días viviste un momento duro al tener esa pelea que no tenía ninguna razón de ser. Deja tu orgullo a un lado y pide perdón. Virgo realiza todo lo que esté a tu alcance para controlar un poco la impaciencia que tanto te caracteriza. A veces la realidad se ajusta a tus deseos y debes aprender a aceptarlo. Si continúas con esas peleas y desacuerdos, toda esa mala energía te acompañará a cualquier lugar que vayas. Toma las cosas con calma y resuelve cada situación. Libra con la luna en el lado opuesto a tu signo. Deberás tener cuidado de no descartar tus objetivos de forma radical, ya deja de tomar decisiones de forma apresurada. Serán días en los que tus relaciones afectivas se verán complicadas. Evita a toda costa enfrentar los reclamos de tu familia y arregla las cosas para después. Escorpión durante este martes podrías sentirte desestabilizado emocionalmente a causa de algunas experiencias que viviste el fin de semana. No te desesperes porque esta semana alguien te ayudará a que tengas ese crecimiento laboral que tanto has buscado. Sagitario este martes no pinta nada lindo para tu signo, pues la luna en el lado contrario provocará que tengas discusiones inútiles. Toma un respiro y espera a que pase la tormenta para poder dar tu opinión. Momento ideal para que expongas los proyectos más arriesgados que tienes planeados desde hace tiempo. A buena energía de los astros te apoyarán en todo lo que hagas. Capricornio el optimismo y la fuerza de voluntad serán tus mejores herramientas para poder continuar por el camino que elegiste. Todo te ayudará en tu crecimiento personal. Piensa bien qué es lo que quieres, y luego analiza si te conviene terminar esa relación que tiene muchos años. No tomes decisiones por arranques emocionales. Acuario debes entender que la prudencia será la herramienta necesaria para que afrontes cualquier decisión difícil que tomes este día. Ya no lo dejes postergar más. Gracias a la precisión y la eficacia que presumes en tu trabajo, podrás resolver todos los temas monetarios que tienes pendientes de hace un par de días. Pisces intenta organizar mejor tus actividades diarias para evitar que te gane la presión y los inconvenientes. El desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos hacia el éxito de sus proyectos. Tu inteligencia se valorizará a día a día, y en cuestión de semanas notarás que el dinero te llegará sin dificultad alguna. Trata de no utilizarlo en cosas que no son necesarias. Con información de Money Vidente y la verdad, fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!